Continuando con lo que es la edición número 35 para el mes de septiembre de C.R. Indy, vamos a tener en de géneros a lo que es la música ecléctica, además en mi banda los procesos de grabación. En Paranormal vamos a tener a la Super y en cine vamos a tener una producción nacional llamada Cielo Rojo. Vamos a tener además también en lo que es la moda accesorios hechos acá en Costa Rica. Y en Otaku 101 vamos a tener a los géneros que son Yaoi y Yuri. Y ahora los voy a dejar con Reda Sakura. Muy buenas tardes, mi nombre es Mauricio Arrantes, conocido como Reda Sakura. Soy cosplayer, mis inicios dieron hace aproximadamente dos años en el grupal de Kingdom Hearts. Fue una idea que salió en base a uno de los integrantes del grupo Ocami, de acá de Coronao, de Guadalupe. Grupo que por el momento está de vacaciones, por decirlo así, próximamente lo estaremos retomando nuevamente. La idea salió a ser un grupal de este juego y la idea fue muy bien vista por todos. La idea fue de Brian Duarte. De ahí hicimos la presentación. Duramos como aproximadamente unos tres, cuatro meses planeando todo y haciendo todo para el Cos Party del 2010. Fuimos y la verdad a mí me gustó mucho la iniciativa de este medio, de este mundo, lo que es el Cosplayer. Este es un hobby muy bonito, o sea, esto hay que verlo como un hobby porque eso es. Ya de ahí se va dando a conocer uno, digamos, lo que son, este, dónde conseguir pelucas, lentes de contacto, este, incluso elaborar armas, costura, este, todas estas cuestiones las va aprendiendo uno poco a poco y la verdad es un arte muy bonito, como para la distracción del mundo cotidiano. Es un joven muy muy bonito y muy bien visto por mucha gente, lo que somos los otakos, este, de así como nos gusta criticar, verdad, también nos gusta elogiar y a veces es muy bonito, este, que lo recompensen a uno con el esfuerzo que uno dio que sea muy bien visto. En este mundo, sinceramente, este, se ve mucha fraternidad, este, mucho compañerismo, eh, hay de todo un poco, la verdad, eh, pero sí, sí, este, los cosplayers son muy unidos en cuestiones de, de que se necesita ayuda, este, no se le niega, este, en sí, en el momento de las pasarelas, de muchos me, me, yo creo que me apoyarían, que es algo incómodo o caliente estar rodeado de tanta gente y manteniéndose en posiciones fijas durante muchos periodos, este, para que le tomen fotos, también, este, estar subiendo a tarima, este, y para uno que es amateur en eso no es cosa de, de sencilla, pero ahí se va haciendo el esfuerzo, verdad. Sin embargo, este, es un, un premio muy bonito que, que lo quieran saludar en ese sentido, este, reconociéndolo con el cosplay que uno anda, este, las presentaciones ahora en los eventos casi que es, el máximo requisito, entonces, es una cuestión que también uno trata de, de enfocarse mucho y de tratar de dar un buen espectáculo, eh, el, estar, este, caminando por, por los pasillos y, y, que le estén tomando fotos es, un premio muy bonito, la verdad. Hacer un cosplay no es tan sencillo como parece, no es ponerse una camisa y, y vámonos, este, este, empezando por elegir un personaje que, que esté acorde a, a, a uno físicamente, porque tampoco vas coger, este, un, un bichote y un río, este, de King of Fighters, una cuestión así, en Kyo, este, la idea es buscar un personaje que se asemeje un poquito a uno, por lo menos en, en ciertas cualidades y de ahí, este, ver qué materiales se ocupan, el tipo de telas, este, ver una costurera que, que, que sepa, este, lo que está haciendo, este, buscar pelucas, lentes de contacto acorde al personaje que se eligió y también, este, en el momento de, del evento adquirir una apariencia parecida al, al, al personaje, tampoco es que uno va a, a, a ver una foto, me gustó, me lo voy a hacer, o sea, la idea es saber de qué se trata el personaje, quién es el personaje, para, para poder dar una buena impresión de, de sí mismo, este, tampoco es así como que un hobby muy, muy cómodo, este, es algo que, que, que sale, sale un poquito caro, más que todo lo que son pelucas, lentes de contacto y cuestiones de, de telas, este, las armas, el armamento, este, los que podemos hacer, las armas, nos cuesta los materiales, pero aún así los que no, no, no tienen esta oportunidad y tienen que pagar mucho, mucho por, por hacer una espada, una lanza, armas, cuestiones así, entonces, este, es un hobby muy bonito, pero hay que irlo haciendo poquito a poco porque también no es así como que muy económico, si quieren hacer un buen, un buen cosplay porque, de, como, para hacer un L, nada más es de ponerse una camisa y un pantalón comprados en americana. En resumen, el ser cosplayer es, básicamente, los personajes de anime, de, de, los dibujos japoneses, este, un personaje que te guste mucho, este, transformarlo en apariencia humana, este, acá en Costa Rica tenemos muchos eventos, está el Comic Party, el Cosplay Party, el Kamen, el Kawai, este, el Maxuri, el Kurismas, el Hero Fest, este, ustedes pueden darse, informarse si desean, en las páginas de estos, de estas, este, organizadores como es CosplayParty.com, ImperioAnime.com, este, Hero Fest, es, mi nombre, como les digo, es Mauricio Barrantes, conocido como Reda Sakura en el Facebook, por si desean agregarme, este, un placer y muchísimas gracias a Serin Day por la entrevista y por el Fotocet. Solo en tus brazos muere mi pan, divino cuerpo, que más da, debes vivir así, sin voluntad, amargo dulce que me enseñarán. No, 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 no ¡Gracias! 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 ¡Gracias!